Catalogado como un personaje muy raro del GTA San Andreas, y siendo parte de una organización secreta gubernamental del estado de San Andreas, Mike Torino es alguien de quien hemos querido saber a que se dedicaba, que quería hacer con el loco Syndicate, entre mucho más, hoy hablaremos sobre este personaje y desde mi punto de vista es uno de mis personajes secundarios favoritos del juego, así que sin nada que agregar iniciamos con el tema de este vídeo. Que quería hacer Torino con el loco Syndicate. Para empezar algunos se preguntarán quien es Torino. Mike Torino es uno de los personajes secundarios del GTA San Andreas, haciendo su primera aparición en la misión, Photo Opportunity, en la parte donde Cesar pregunta lo ve y dice. Pero pasando las misiones nos daríamos cuenta que es muy difícil averiguar sobre él, hasta que lo conocemos en la misión Mike Torino, pero en la misión Hijack, nos cuenta la verdad de él, tras el enojo que le da por el comentario de CJ, diciéndole que es un traficante de drogas. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Neteat worsto en mi amor. No, 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 no Look, it's all white knights and heroes We have to make decisions, kid You know, I try to set bad people on other bad people And sometimes I let good guys die He's your brother, but to me, he's just collateral It's a very delicate decision Over here, you got all the scumbags inside the country And over here, you got all the scumbags outside the country And me and my colleagues, we're the fucking pivot Keep the government in work That reminds me, come here Una vez sabiendo todo sobre él, unos se preguntaran ¿Qué es lo que quería hacer con el loco Cindy Kay? Ya que él era un agente infiltrado En la introducción del juego nos dice una parte de lo que haría una vez que fuera el momento Hello Yeah Yes Yes, you read it correctly Well, I'm sorry it seems that way to you Yeah Yes It's unconventional, yes When did your methods ever get results? When? Hey, I know people who are dead because of you So don't mess with me on this one Okay? It's vital that it goes ahead History will understand Look, I've done a lot of work Trust me now No, you can't play with shit and not get dirty Everybody knows that Even you Okay? Now look, I gotta go I gotta go Torino quería hacer lo mismo que CJ Acabar con el loco Cindy Kay Pero a su manera y no de la forma habitual Este se infiltró como un traficante y negociante Y así haciendo que se ganen su confianza Pero tras conocer a CJ y saber lo que iba a hacer con el loco Cindy Kay Este siguió fingiendo ser traficante y esperar el momento de CJ para acabar con ellos Y así Torino ahorrándose todo el trabajo Torino fue listo Ya que al saber que CJ buscaba acabar con el loco Cindy Kay Le haría todo el trabajo y así fue Espero el momento en el que atacarían al loco Cindy Kay Para luego fingir su muerte en la misión Torino Last Fly Para luego volver en la misión Hyriac Esta teoría sería la razón del por qué no aparece en Tier 69 Ya que tal vez el no estaba en el helicóptero Porque el ya sabía del ataque de CJ Y así refugiarse en su rancho y luego fingir su muerte Haciendo llamar la atención de CJ Para ir a acabar con el y creer que está muerto Pero antes de terminar Les diré estas preguntas que deja este tema ¿Cuál era el plan que tenía Torino con el loco Cindy Kay? Porque nunca le dijo a CJ el por qué era un agente infiltrado dentro del cartel Con quien era el que le decía el método para acabar con ellos Son muchas dudas que lastimosamente no tienen respuesta a día de hoy Y no puedo sacar una teoría sobre esto Por lo anterior dicho Bueno amigos hasta aquí este vídeo Espero y les haya gustado Un poco corto pero con un tema bastante interesante Si desean que analice o investigue un tema Pueden comentarla Tengo varios del vídeo que subí y borré en 24 horas Y unos serán por separado Ya que son bastantes extensos Por eso no he subido el vídeo donde las respondo Ya que primero subiré las que serán por una pregunta Con un tema extenso Y después el vídeo donde son las cortas Pero eso si con créditos al que me dio la idea Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!